Colores Ya Leca Después de tres canciones seguidas Analizando la movida No sale si esta de día Quiere engañar su estilo de vida No le gusta principiante No, que sangraje pero elegante Perremos hasta que tu y yo no aguante Yo perdí un trago y ella la botella Abuso siempre que estoy con ella Hacerle caso si no te estrella Cualquier problema es culpa de ella Yo perdí un trago y ella pena Seguro que en llegar fuiste la primera En la cama siempre tu te exageras Si te quieres ir pues nos vamos cuando quieras Girl, nena Seguro que en llegar fuiste la primera En la cama siempre tu te exageras Ya, ya Yo perdí un trago y ella la botella Tra, 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 tra Abuso siempre que estoy con ella Hacene caso si no te estrella Tra, 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 Clinton El problema es culpa de ella Tra, 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 tra Yo pedí un trago y ella La abusa siempre que estoy con ella Hacerle caso si no te estrella Cualquier problema es culpa de ella Yo pedí un trago y ella la botella Yo pedí un trago y ella es callao Estamos rompiendo o no estamos rompiendo muchachos Y seguimos rompiendo Global Hub Cuervo